Muy buena, muy buena. Un poco de viento, pero muy lindo. La experiencia nueva, la verdad que no la hubiera hecho nunca. Y la verdad que muy conforme con él. Muy linda la organización, todo muy, muy bueno. ¿Alguna dificultad? Podría un poco el viento de costado, pero bien, anduvo todo agarrado. Bueno, y has visto el resto de los competidores, competidores entre comillas, ¿no? Todos muy, muy bien preparados, todos muy lindos. ¿Daba ganas de venir de nuevo o sí? Por supuesto que sí. ¿Más parte de algún grupo en particular de nadadores? No, de nadadores no. O sea, soy amigo de una señora que nadaba conmigo. No hay nada, perdón, yo escalo, estoy en un grupo de escalar. Y bueno, me vine a acompañar y esto de salir a remar fue en el último momento, pero estuvo muy bueno. Bueno, pero para escalada físicamente tenés que estar bien preparado, tanto como para natación, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que sí. Bueno. Felicitaciones. Gracias, gracias. Todo muy lindo, muy linda organización. Sí, salimos primero porque nada, porque una vez que arrancá, la ola te traía. Pero para allá estaba difícil. La realidad es que donde paraba se daba vuelta al calle y para girarlo estaba medio complicado. Pero bueno, la compañera dice, lo vamos a vencer, ¿listo? Y le metió. Pero no, muy linda, muy lindo grupo. Llegaron todos bastante bien. Hay gente que tiene mucha experiencia, pero bien. Todo ahí llega el grupo. Bueno, ahí está llegando el grueso de la gente que participó. Bueno, Alma, qué experiencia linda, ¿no? Una experiencia realmente hermosa porque toda la organización es una cosa de locos. Todos los chicos que fueron nadando, los nadadores, re bien, nadaron la verdad. No se cansó casi nadie, se subieron muy poquitas personas a la lancha. Pero bueno, la vuelta fue mucho más fácil porque las olas que el viento te traía, pero fue toda una experiencia muy linda, la verdad. Bueno, y en el club de pesca, que es un poco tu casa. Claro, yo vengo todos los fines de semana al club de pesca y el club de pesca es realmente un club muy lindo. Realmente completo. Linda, buenísima, vine a acompañar a mi hija. Yo no hice el cruce, eh. Nadé un poquito, pero no hice el cruce. ¿No te animaste o no estás acostumbrado? No, yo estoy, se puede decir que estoy acostumbrado porque estoy, soy aficionado al teatrón. Pero en realidad había mucho viento y la verdad que no, viene más para acompañar a la nena que para nadar yo. Pero igual está hermoso, divino. ¿Qué te pareció? ¿El lugar, la organización? Está hermoso, muy bien. Sí, sí. ¿Está para venir a quedarse unos días? Sí, sí. La próxima lo vamos a programar y vamos a ver y nos quedamos. Además hay fomones y todo acá. Sí, sí. Y ahora vamos a ver si nos quedamos un rato, a ver si podemos ver el partido de Boca. Terminé a aprovechar el día. Sí, claro. Bueno, suerte, eh. Muchas gracias. Sí, contento. Los jugadores, que no lo encontrábamos. ¿Se les perdió? Volví, volví. ¿Cómo fue, Teo? ¿Salí que más rápido? Salí un poco más rápido, sí. ¿Hiciste sacada ventaja? No, llegamos allá y no sabía qué hacer, así que me volví. Me volví rápido. Bueno, pero todo bien, sí. Nada, por suerte, muy bueno, muy bueno. Mucho viento, pero se soportó, se cae un poco de agua también. ¿El lugar? Es espectacular. Sí, espectacular. No conocía la verdad y está buenísimo. ¿Vos sos de Bahía? De Bahía, venimos de Bahía, sí. Ajá. Así que muy bueno, muy bueno. Vale la pena venir a la gantadilla en los días. Y vamos a volver. Sí, y vamos a volver. Sí, 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 sí. Estaba en un asadito bajo el brazo. Totalmente, no sabía que estaba tan bueno, por eso no trajimos nada. La próxima algo vamos a entrar. Bueno. ¿Y tu caso? Matías, mi nombre, está bien. ¿Estás viendo Bahía? Muy linda experiencia. Correcto ejercito, Matías, que estamos con otro sol. Ahora sí. Muy linda experiencia, sí. La ida por ahí con el viento, el oleaje pegaba en la cara, pero bueno, mejor para diferenciar de la pileta. Claro. Es que era un desafío en realidad. Sí, tal cual. Así que re bien y la vuelta más fácil porque veníamos a favor de viento, fue más sencillo. Además se confraterniza, se arma el grupo, ¿no? De acuerdo, sí, muy lindo. Venimos con el grupo de chicos de allá, de la pileta de uno. Somos tres de una pileta y hay otros diez más o menos de otra pileta. Así que re lindo, muy linda experiencia. ¿Seguramente se va a repetir? Sí, señor. Con el profe Leandro Almada. Sí. Sí, sí. Grande. Es grande. ¿Es el que guía? ¿Eh? ¿Es el que guía? No vino, vino, no vino, pero es el que allá nos mantiene en estado para venir acá. Así que un honor a el profe Leandro Almada. Lo representaron bien. Esperemos que sea que lo que pudimos. Gracias, chicos. Gracias. Salió todo bárbaro, por suerte. Complicado el viento, la salida. Sobre todo, después me relajó un poquito más al medio. Todo lo importante, llegamos todo bien. Salió, bárbaro. Línea experiencia, ¿no? Hermosa, hermosa. Es la segunda vez que lo hacemos y la verdad es salió bárbaro. Vos estás vinculado a Tórkiz. Sí. Tienes mi guarda vida ahí en la fila, así que... ¿A qué representarías, a Chachisco o a Tórkiz? Con los dos estoy ahí. Los dos. Al distrito, quedaría ahí con todos. Al distrito, exacto. Al distrito, perfecto. Bueno, linda experiencia. Sí, hermosa. La verdad es que se puede repetir. Bueno, esperemos que sí. Bueno, ¿y vos cómo anduviste? Bien, muy bien. Muy bien. ¿Contenta? Sí, contenta. Ya es la tercera vez que lo hago, pero la verdad es que bien. Hoy es un poquito más complicado por el viento, pero tranqui. Es el lugar que lo conoces. El lugar lo conozco, sí. Se lo conozco en los veranos, así que sí. ¿Es una ventaja conocer el lugar? Sí, igualmente cuando vengo a este tipo de playas, una vez que me pongo a nadar, vengo a disfrutar el día, pero a cruzar para el lado de Sabera, yo lo había hecho esta es la tercera vez, y bueno, tenía ventaja porque ya lo había hecho anteriormente. Bueno, y está bueno esto de confraternizar y compartir. Sí, sí, está bueno compartir con otras personas de otro lado, únicas experiencias. Sí, la verdad que sí. Buenísimo. Muy linda experiencia, nos súper cuidaron y estuvo muy guay. Además, esta es la plaza de la comarca. Exacto, sí, sí, sí. O sea que te sentís parte de eso. Bueno, en parte, sí. Hace mucho que no venía, pero sí, la verdad que sí, súper lindo. La verdad es que yo no lo conocía, pero re lindo. Bueno, es importante porque te llevas una imagen que seguramente vas a transmitir. Totalmente. Súper bonito, la verdad que sí. Y a la próxima convocatoria de nuevo. El año que viene, a ver si llego, a ver si llego para el año que viene. Y bueno, lo importante es compartir. Es participar también, sí. Muchas gracias. Bueno, que sea vos. Hasta luego. Ola de frente, traigás un poquito de agua, pero estamos acostumbradas a nadar en aguas abiertas. Es importante porque hay gente que por ahí se larga porque cree que es corto. Pero bueno, es importante tener un entrenamiento para aguas abiertas, para olas. Porque si no te cansás, podés traer agua, te asustás. Y bueno, nosotros lo tenemos, nadamos hace cinco años, yo por lo menos que he nado en aguas abiertas. Mar, río, arroz. Nadamos en agua fría. Con agua fría, ¿no? Que es importante. Una experiencia hermosa a la que hay que meterse de a poquito, con acompañamiento, sabiendo que alguien quede en la playa. Pero re linda experiencia, vale la pena. Es como de autorreconocimiento del propio cuerpo con el agua. Es una experiencia hermosa. Además, los médicos lo recomiendan. Sí, ahora está como de moda. Pero una cosa es meterse en agua fría entrenado y otra, por sí, para probar. Hay que hacerlo con el consejo y hay que cuidar. No es un detalle menor, hay que estar entrenado. Hay que estar entrenado. Totalmente. Bueno, y esto estuvo hermoso. El agua re linda. El agua caliente, para nosotros. Tengo de nadar todo el verano en el mar y me parece muy lindo el agua. Muy linda, muy lindo. Muy lindo lugar también. Así que gracias por la invitación. No lo conocían por la organización. Yo de chiquita venía con mi familia, porque yo te digo, si por los redes sociales veníamos. Pero hace muchísimos años que no vengo.